Muy bien, en este video vamos a trabajar el segundo ejemplo de ecuaciones diferenciales casi homogéneas. Entonces, en este caso, dense cuenta que lo que no nos está permitiendo que esta ecuación sea homogénea es que aparezca este e a la x. Este e a la x nos está dificultando el hecho de que sea homogénea. Si no estuviera, podríamos escribir casi que es homogénea. Entonces, bueno, tendría que ser eso y que este estuviera al cuadrado. Entonces lo vamos a arreglar. La sustitución que vamos a usar ahorita es una sustitución de la forma y, en un segundo, y igual a u, esa es la variable que vamos a ingresar, por e elevado a la menos x. Entonces, al hacer eso, nos queda que el diferencial de y es igual a el diferencial de u. Lo escribimos así. Vamos a escribir e a la menos x por el diferencial de u, más, era sería el diferencial de este, que es la derivada de este, entonces sería aquí menos, menos e a la menos x por u de x. Y de ahí podemos factorizar el e a la menos x. Entonces nos quedaría e a la menos x por du menos u por dx. ¿Estamos bien? Entonces, ahora sustituimos en nuestra ecuación diferencial. Al hacer la sustitución nos va a quedar ya el cuadrado, ya el cuadrado, hacemos este al cuadrado y nos quedaría u al cuadrado por e a la menos 2x, vamos a ver este puntito que se hizo aquí, por e a la x de x, más 1 más y, que es u por e a la menos x. Me faltó copiar e a la x. Entonces ponemos por e a la x, todo eso por dy, donde dy es e a la menos x, por du menos u por dx. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces ahora multiplicamos estos dos. Recuerden que vamos a escribirlo aquí. Esto que está aquí es la sustitución de y al cuadrado, donde y es igual a u por e a la x. Esto que está aquí es la sustitución de y, ¿verdad? Y todo esto que está aquí es la sustitución de dy. Muy bien, entonces sigamos. Entonces nos quedaría u al cuadrado por e a la menos 2x, o sea, tenemos e a la menos 2x por e a la x, sumamos los exponentes, copiamos la base, nos queda u al cuadrado por e a la menos x de x, más 1 más u, porque e a la menos x y e a la menos x, copiamos las bases, al sumar los exponentes nos queda 0. Entonces tenemos e a la 0 es 1, entonces nos queda u, por e a la menos x, por du menos u por dx, y todo eso igual a 0. Bajemos un poco esto. Muy bien, entonces nos damos cuenta que vamos a poder factorizar este e a la menos x, entonces multiplicamos todo por e a la x, y nos quedaría u al cuadrado por dx, más 1 más u, por du menos u por dx, todo eso igual a 0. Multiplicamos y nos quedaría, esto se copia, u por dx más 1 menos u, 1 más u que diga, por du, menos 1 más u, por u dx, es igual a 0. Bajemos esto. Y ahora tendríamos que podemos factorizar este, este de x, entonces nos quedaría aquí, u al cuadrado menos u por 1, que es u, menos u por u, que es menos u al cuadrado, todo esto por dx, más 1 más u, por du, y eso es igual a 0. Entonces ahí tendríamos que, este u al cuadrado se da con este menos u al cuadrado, y solo nos quedamos con, menos u por dx, más 1 más u, u por du, es igual a 0. Y ahora, al ver esta ecuación diferencial, nos damos cuenta que, saliendo de una idea parecida, al tratar de hacerla homogénea, lo que nos queda es una ecuación diferencial de variables separables, lo que logramos hacer es una sustitución. Esta es una ecuación diferencial de variables separables, entonces separamos variables, nos quedaría, 1 más u, por du, es igual a, u por dx, separamos variables, y nos queda, 1 más u, sobre u, por du, es igual a dx, y nos quedaría, 1 sobre u, más 1, todo eso por, du, es igual a, dx, voy a hacer, el integral de este lado, si, lo vuelvo aquí, entonces nos quedaría, la integral, de 1 sobre u, más u, du, es igual, al integral de dx, ¿verdad? ahí tendríamos el logaritmo natural de u, más un medio, de u al cuadrado, es igual a x, ¿verdad? más c, aquí tengo un, pequeñísimo error, lo voy a arreglar, este es uno, este es uno, entonces eso hace que esto sea, y ahí tendríamos que, el logaritmo natural de u, más u, menos x, es igual a c, donde u es igual a, tenemos que u, ¿dónde está la u? u es igual a, y por e a la x, ¿verdad? aquí se ve, y por e a la x, entonces, escribimos, que u es igual a, y por e a la x, sustituimos, y nos queda el logaritmo natural, de y por e a la x, más, y por e a la x, menos x, es igual a c, y esto que está acá, es la solución, de nuestra ecuación diferencial, que pensamos que era casi homogénea, la entramos, realmente la tratamos de resolver, usando el mismo, la misma metodología que usamos antes, hacer una sustitución, y a lo que llegamos, fue realmente a una ecuación diferencial, de variables separables, ya no fue una homogénea, pero, así es como nos podemos dar cuenta, que hay varias formas, de hacer una sustitución, y poder resolver la ecuación diferencial, realmente las homogéneas, es la primera ecuación diferencial, que nosotros estudiamos, en todos nuestros videos, que se resuelven haciendo sustitución, este es el fin del ejemplo número 2, voy a hacer un ejemplo número 3, recuerden que todos estos videos, los pueden encontrar en academatica.com, y mucha de la teoría, y ejercicios resueltos, están en wikimatematica.org, entonces fue un gusto, hacer el video para ustedes. Gracias.